Joyas del Recuerdo y más Joyas del Recuerdo y más Esta es Radio Santa María Joyas del Recuerdo y más 590 kilociclos en amplitud modulada Desde la Vega, República Dominicana La voz del campesino Joyas del Recuerdo y más Joyas del Recuerdo y más De esta manera, HIDV, Radio Santa María 590 kilociclos en el cuadrante de su radio En la Vega, República Dominicana Finaliza sus transmisiones correspondientes al día de hoy Esperamos que nuestros programas hayan sido del agrado de todos Y al despedirnos de ustedes Les invitamos a acompañarnos de nuevo mañana En un día más de hermandad Les agradecemos una vez más La amabilidad de su sintonía Y nos sentimos honrados De haberle servido Joyas del Recuerdo y más Joyas del Recuerdo y más Buenas noches Joyas del Recuerdo y más La amabilidad de su sintonía La amabilidad de su sintonía Joyas del Recuerdo y más Joyas del Recuerdo y más Joyas del Recuerdo y más